La oposición pide la dimisión de Sánchez tras ser citado a declarar en el caso de su esposa, mientras el apoyo de los suyos y el cierre de filas entre los socialistas que hablan de cacería política. La noticia le llegaba a Feijó en la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, así que rodeado de los suyos, emitía la primera valoración. Como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad, y es algo a lo que no está acostumbrado. Llegan los primeros aplausos y la petición de dimisión recordando las palabras de Sánchez. Ante esta imagen de Rajoy, testigo en el juicio del caso Gürtel. Le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta. Por parte de los de Abascal también hay reacción. Ahora Vox ha logrado, ustedes lo saben, que Sánchez, el presidente Sánchez, se ha llamado para testificar en el caso. A ver quién se atreve a decir ahora que hay una pinza entre el Partido Socialista y Vox. Son los partidos de la oposición, porque si miramos al gobierno y al PSOE, la visión es diametralmente opuesta. La vicepresidenta Yolanda Díaz pone la mirada en la justicia. Estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. En mi ejercicio profesional no he visto un caso semejante. El portavoz socialista en el Congreso. Que es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en algún tribunal lo que no consiguieron en las urnas. El PSOE se presenta como víctima de una cacería.